¿Crees que España está inmersa ya en una crisis económica? No, creo que tenemos una base económica sólida, creo que la recuperación y el crecimiento que estábamos teniendo era robusta. Piense que durante el último trimestre de 2021 España es el país de la Unión Europea que más ha crecido económicamente, el que más ha subido el PIB, de la Unión Europea. Un trimestre, es cierto que hay otros indicadores anuales que no favorecen tanto. Vamos a indicadores anuales, un 5% de crecimiento del PIB, más del 5% de crecimiento del PIB el año pasado, más de 800.000 personas ocupadas en el último año, 20 millones de ocupados, la cifra histórica mayor en seguridad social. Pero es que durante el mes de marzo, con la guerra, con el impacto de la guerra, hemos conseguido crear empleo. Hay menos paro durante el mes de marzo, es decir, hay unas bases sólidas y además haciéndolo con disciplina fiscal, es decir, llevando las cuentas bien. Hemos reducido la previsión del déficit por encima de un punto y medio. Es decir, que las cuentas se están haciendo bien, las cuentas se están haciendo con rigor. Estamos protegiendo a la ciudadanía, estamos protegiendo a las empresas, a los autónomos, a los PIB, estamos haciendo frente a crisis. Y tenemos un crecimiento económico que es robusto y al que además le vamos a acompañar con fondos europeos.